Cortar el pelo, comprar un ramo de flores, una poca de fruta o quizás algo de ropa. Da igual cual sea el destino de nuestro dinero. Si hacemos el desembolso en un comercio de Ponte Caldelas, nos convertimos en firmes candidatos para conseguir un puesto de trabajo. Arrifa por sorteo de trabajo. Estamos sorteando un puesto de trabajo. La crisis ha agudizado el ingenio de sus empresarios y el sorteo navideño de este año no quiere saber de coches, ni viajes, ni testas de comida. En 2013 lo que está en juego es empezar a trabajar como auxiliar administrativo en la propia Asociación de Comerciantes. Para ser candidato al puesto de trabajo solo tenemos que cumplir con el proceso tradicional en cualquier sorteo. Completar un cupón como este con nuestros datos, meterlo en el buzón y esperar que la suerte se ponga de nuestro lado. Incluso una señora hoy dijo que si le tocaba pues para alguien, para un nieto, para una nieta. Me parece estupenda, de verdad que sí. Me parece perfecto, mucho mejor que otras cosas. La idea la tuvo este peluquero. Juan Antonio tenía ganas de organizar algo diferente para la campaña de Navidad y lo que al principio sonaba como una idea algo descabellada ya es real. Algo que fuera al mismo tiempo mediático para atraer gente y sobre todo que ayudara a alguien. Por media jornada de trabajo el ganador ingresará 500 euros brutos al mes y tendrá la opción de mantener su puesto después de un primer contrato de seis meses. Con la falta de trabajo que hay, hay que ayudar, sentar ahora como cuesta crisis. Los comerciantes intentan promover las ventas y de paso tirar de la ilusión propia de las fechas.